Saludos amigos, dos nuevos incumbentes en el Congreso Nacional, ambos veteranos porque han desempeñado funciones legislativas anteriormente. Don Eduardo Estrella fue senador de la República en ese tiempo por el gobierno del presidente Joaquín Balaguer, representando por supuesto su natal Santiago de los Caballeros, que va a ocupar la presidencia del Senado de la República y el veterano Alfredo Pacheco, que pues ha sido varias veces diputado, tanto por su partido anterior PRD como ahora PRM, fue presidente de la Cámara de Diputados. Es decir que pues vamos a ir con un Congreso donde no se va a improvisar porque dos veteranos conocedores de las líderes congresuales van a estar al frente de las cámaras legislativas. Tienen un gran reto por delante. No solamente una serie de proyectos de leyes que están estancados y que son mandatorios por parte de la Constitución de la República del año 2010 y que duermen el sueño eterno. Otros proyectos entre los cuales se encuentra pues el código penal, ya sabemos todo lo que hay y además otras iniciativas importantes que deben avanzar para tener las legislaciones que necesitamos y las que se requerirán para enfrentar la pandemia del coronavirus como iniciativa del poder ejecutivo. También se puede decir que tienen una gran responsabilidad y es un poco pues mejorar la imagen del Congreso Nacional que terminó muy deteriorada. El asunto este de la primera reforma constitucional le hizo un daño terrible. El tema de Odebrecht también pues dañó un poco la imagen del Congreso Nacional. El asunto este de la aprobación de dos leyes, la ley de partidos políticos y electoral, uno de los trabajos legislativos más asquerosos que se han podido hacer en toda la historia del Congreso Nacional en tiempo de democracia. Demuestran que pues y además los escándalos últimamente de que si se dio dinero para hacer cuoron, para aprobar el periodo de extensión, acusándose uno con otros, los congresistas, está muy deteriorada, muy marchitada, muy manchada la imagen del Congreso Nacional. Además de impulsar todos los proyectos que hablamos anteriormente, hay una tarea también básica y fundamental tanto para el ingeniero Eduardo Estrella como para el licenciado Alfredo Pacheco en su condición de presidentes o próximo presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados y es tratar de limpiar, si no se puede por lo menos, de mejorar la deteriorada imagen que tiene el Congreso Nacional que para muchos ciudadanos, miles quizás millones, es un mercado persa donde todo se compra y todo se vende, aunque esa no sea la realidad. Avanzar con los proyectos que hay pendiente y a mejorar la imagen del Congreso, creo que hay dos personas ideales, fundamentales, veteranos que pueden hacer ese trabajo y estoy seguro que tanto Pacheco como Eduardo Estrella lo harán. Hasta el próximo comentario.